Yo la vi la otra vez Paradita ahí en la esquina ¿A quién? ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿A quién? Te saqué en mi vecindita Y yo la vi la otra vez Paradita ahí en la esquina ¿A quién? ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿A quién? Te saqué en mi vecindita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecindita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecindita ¡Y cómo gritan las vecinas! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Eh, chingale, chingale! ¡Eh, chingale! ¡Eh, chingale! ¡Eh, chingale! Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oigo este rete bonita Y ella se me chiveaba Y me movía las caderas ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecindita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecindita ¡Y no oigo el grito, mujeres! Yo la vi la otra vez ¿Dónde? Paradita ahí en la esquina ¿A quién? ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecindita ¡Ah! Y yo la vi la otra vez ¿Dónde? Paradita ahí en la esquina ¿A quién? ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecindita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecindita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecindita ¡Eh, chingale! ¡Toda las mujeres con las manos! ¡Arriba las mujeres! ¡Venga, venga, venga! ¡Y ahora más, compadre! Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oigo este rete bonita ¡Ah! Y ella se me chiveaba ¡Y! Y me movía las cejitas ¡Oh! Y yo le quería decir ¡Qué cosa! Oigo este rete bonita ¡Ah! Y ella se me chiveaba ¡Y! Y me movía las caderas ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecindita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecindita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecindita Y como grita la raza de México En la Sierra ¡Gracias!